Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasados Ya me enteré que soy el mal y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro lado ¿A quién piensas engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo La verdad es que me extrañas tanto, lo sé y ya me enteré Regresarás, estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad, aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le desvienes con el corazón, que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo La verdad es que me extrañas tan esto, lo sé y ya me enteré La verdad es que me extrañas tan esto, lo sé y ya me enteré La verdad es que me extrañas tan esto, lo sé y ya me enteré Gracias por ver el video